El Evangelio del Día Domingo 5 de Mayo del 2024 Sexto Domingo de Pascua Tiempo de Pascua Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 15, versículos del 9 al 17 Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Dice el Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús dice, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Se trata del modo de amar y de actuar que el Señor tiene para con todos. Amar como ama Jesús es amar de forma creadora y creativa, donde todo puede comenzar de nuevo. Este es el modo de amar que aprendió Jesús. Recibió del Padre una manera fecunda de relacionarse que da consistencia a las personas porque las sirve, acompaña y cuida desde la realidad propia de cada persona, de cada hermano, haciendo el bien de forma desinteresada. El modo de amar de Jesús es personal. El tamaño y el alcance de su amor y servicio se convierten para nosotros en la forma del amor-servicio que debemos manifestar a los demás. Por eso, permanecer en el amor de Jesús equivale a asumir sin miedo, sin reparos y sin reserva su modo de actuación. Este mandamiento de Jesús no deja de sorprendernos. Estamos tan acostumbrados a amar y servir según nuestra medida, que llegamos al extremo de justificar nuestros pequeños y frágiles gestos de servicio y de generosidad. Pero para el cristiano católico, la medida del amor no está en uno mismo. Sería mezquino reducir el amor y la misericordia al tamaño de nuestro corazón o al tamaño de nuestra efímera existencia. Amar como nos ama el Señor Jesús es pasión por las personas y por la vida. Quien aprende a amar y a tratar como lo hace Jesús es capaz de construir amistad más allá de cualquier obstáculo, porque ha experimentado que ha sido amado y sigue siendo amado por nuestro Señor. Y es que la auténtica altura humana de todo hombre y de toda mujer es la altura de su amor y de su servicio. Cuando Jesús nos dice, No son ustedes los que me han elegido, sino yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, nos plantea dos aspectos importantísimos para la calidad de nuestro amor y de nuestro servicio. El primero, que ser seguidor de Jesús o desempeñar alguna misión o servicio en su nombre, no es un asunto de nuestra propiedad, sino de Dios. Y el segundo, que la permanencia y consolidación de los frutos en nuestra misión, dependen de la experiencia de sentirnos enviados, enviados por Jesús. Así pues, debemos experimentar que somos capaces de amar a las personas con el mismo amor que el Señor nos tiene, y junto a esto, sentirnos invitados y enviados por Él, sin apoderarnos de nada, para ir a donde haya urgencia de generosidad y de servicio. Es así como puede surgir la alegría que da plenitud y llena de sentido nuestra existencia. Una alegría que sabe convertir las tristezas en ocasión para la esperanza. Incluso, una alegría que sabe ponerle a la muerte la difícil meta de generar nueva vida, como lo hace Dios Padre. Tal vez pensemos que no es fácil llenar de alegría a todos los que nos rodean, porque los momentos de auténtica felicidad parecen pequeños paréntesis en medio de una existencia de donde brotan constantemente el dolor, la inquietud y la insatisfacción. El misterio de la verdadera alegría es algo extraño para muchos hombres y mujeres. Todavía saben quizá reír a carcajadas, pero han olvidado lo que es una sonrisa gozosa, nacida de lo más hondo del ser. Tienen casi todo, pero nada les satisface de verdad. Están rodeados de objetos valiosos y prácticos, pero apenas conocen sobre el amor y la amistad. Corren por la vida absorbidos por mil tareas y preocupaciones, pero han olvidado que estamos hechos para la alegría. Por eso, algo se despierta en nosotros cuando escuchamos las palabras de Jesús que dicen, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Nuestra alegría es frágil, pequeña y está siempre amenazada. Pero algo grande se nos promete. El poder compartir la alegría misma de Jesús cumpliendo sus mandamientos. Y con esto, sabremos que su alegría puede ser la nuestra. El pensamiento de Jesús es claro. Si no hay amor, no hay vida. No hay comunicación con Él y no hay experiencia del Padre. Si falta el amor en nuestra vida, no queda más que vacío y ausencia de Dios. Podremos hablar de Dios, imaginarlo, pero no experimentarlo como fuente de gozo verdadero. Entonces el vacío se llena de dioses falsos que toman el puesto del Padre, pero que no pueden hacer brotar en nosotros el verdadero gozo que nuestro corazón anhela. Quizá los cristianos católicos de hoy pensamos poco en la alegría de Jesús, y no hemos aprendido a disfrutar de la vida siguiendo sus pasos. Sus llamadas a buscar la felicidad verdadera se han perdido en el vacío, tal vez porque seguimos obstinados en pensar que el camino más seguro de encontrarla es el que pasa por el poder, la lujuria y el dinero. La alegría de Jesús es la de quien vive con una confianza limpia e incondicional en el Padre, la alegría del que sabe acoger la vida con agradecimiento y compartirla. Pero la vida se extingue tristemente dentro de nosotros si la guardamos para nosotros solos, sin acertar a regalarla. La alegría de Jesús no consiste en disfrutar egoístamente de la vida. Es la alegría de quien da vida y sabe crear las condiciones necesarias para que crezca y se desarrolle de manera cada vez más digna y más sana. He aquí una de las enseñanzas clave del Evangelio. Solo es feliz quien hace un mundo más feliz. Solo conoce la alegría quien sabe regalarla. Solo vive quien hace vivir. Solo experimenta el verdadero amor aquel que sabe amar como Jesús nos enseñó. El Evangelio dice que los discípulos son amigos de Jesús porque hacen lo que Él les manda. El amor que Jesús siente por los suyos es sin límites y se demuestra en que Él entrega la vida por ellos. Este amor es el fundamento del amor que los discípulos deben tener entre sí. Jesús, nuestro gran Maestro, nos dice que los que creen en Él, los suyos, no son esclavos, sino que son sus amigos. Los discípulos son personas llamadas y elegidas por el Señor, llamadas y elegidas para dar fruto y fruto duradero. Este fruto es el amor verdadero de unos con otros a ejemplo del gran Maestro, y es la consecuencia lógica de haberse convertido en amigos de Dios. No hay dicha más grande que amar como el Señor nos ama. El día de hoy tenemos la oportunidad para revisar nuestra vida como discípulos de Jesús. Centremos hoy nuestra atención en cómo Jesús nos llama amigos. Pensemos lo que es tener un verdadero amigo. Y es que, en realidad, son muy pocas las personas a las que podemos llamar amigos. En la vida tenemos muchos compañeros, vecinos, conocidos, incluso hermanos, pero muy pocos amigos. El amor del amigo es transparente. Es un amor desinteresado que, como nos lo presenta Jesús, es capaz incluso de dar la vida por el otro. Es un amor que no espera, sino sólo complacer al ser amado. Exige confianza total, discreción, prontitud, fidelidad, lealtad, disponibilidad. Jesús nos llama a nosotros sus amigos cuando obedecemos sus mandatos. Imaginan lo que es ser amigo de Jesús y todo lo que esto significa en nuestra vida. Y, para ser sus amigos, basta con cumplir sus mandamientos. El mandamiento de Jesús no tiene medida humana. Jesús nos dice que debemos amar como Él nos ha amado. Ya no somos nosotros la medida, sino que la medida es Jesús. Y debemos amar como Él nos ha amado. Y el modo que Jesús nos ha amado lo encontramos en la caridad, en su entrega, la entrega de su vida por amor a nosotros. Por eso, es necesario aprender de Él el modo de amar, de entregarse. Y aunque esto supere las posibilidades humanas, Jesús nos llama amigos y nos hace partícipes de su vida. Además, nos envía el Espíritu Santo. Y entonces sí, en esta amistad y con este impulso del Espíritu Santo, podremos amar como Él nos amó, sin medida. El don de la vida y el don de la creación provienen del amor de Dios por la humanidad. Es más, a través de estos dones, Dios nos ofrece su amor. Y en la medida en que nos abrimos y lo acogemos, nosotros también podemos ser un don de amor para nuestros hermanos. Esto nos los recuerda Jesús durante la última cena, cuando dejó a sus discípulos el mandamiento nuevo del amor. Sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, la hora de su Pascua de muerte y resurrección, Él se despidió de los apóstoles con la entrega del amor, como si fuera un testamento. Y les dice, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿En qué sentido puede Jesús definir como nuevo su mandamiento? La novedad está en el hecho de que no se trata de un amor cualquiera, sino del amor mismo de Jesús, que dio su vida por nosotros. Un amor que se traduce en el servicio a los demás. De hecho, poco antes, Jesús había lavado los pies a los discípulos. Un amor que sabe abajarse, que rechaza cualquier forma de violencia, respeta la libertad, promueve la dignidad, descarta toda discriminación. Un amor desarmado, que se revela más fuerte que el odio. Esta es la regla del amor para todos los que quieren seguir a Jesús. Jesús, dejarse alcanzar por Él, amar con Él, modelar las propias acciones sobre su infinita generosidad. Jesús tuvo que despedirse de sus discípulos y los ha querido apasionadamente. Los ha amado con el mismo amor con que lo ha amado el Padre. Pero ahora los tiene que dejar. Jesús ha notado que no saben amarse. Los ve discutiendo entre sí por obtener los primeros puestos. ¿Qué será de ellos? Las palabras de Jesús adquieren un tono solemne. Han de quedar bien grabadas en todos y dice, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús no quiere que su estilo de amar se pierda entre los suyos. Y, si un día lo olvidan, nadie los podrá reconocer como discípulos suyos. De Jesús quedó un recuerdo imborrable. Las primeras generaciones resumían así su vida. Pasó por todas partes haciendo el bien. Era bueno encontrarse con Él. Buscaba siempre el bien de las personas. Ayudaba a vivir. Su vida fue una buena noticia. Se podía descubrir en Él la cercanía buena de Dios. Jesús tiene un estilo de amar inconfundible. Es muy sensible al sufrimiento de la gente. No puede pasar de largo ante quien está sufriendo. Quien ama como Jesús vive, vive aliviando el sufrimiento y secando lágrimas. Los evangelios recuerdan en diversas ocasiones cómo Jesús captaba con su mirada el sufrimiento de la gente. Los miraba y se conmovía. Los veía sufriendo o abatidos como ovejas sin pastor. Rápidamente se ponía a curar a los enfermos o alimentarlos con sus palabras y con pan. Quien ama como Jesús, aprende a mirar con compasión los rostros de las personas que sufren. Es admirable la disponibilidad de Jesús para hacer el bien. No piensa en sí mismo. Está atento a cualquier llamada, dispuesto siempre a hacer lo que pueda. A un ciego que le pide compasión mientras va de camino, lo acoge con estas palabras. ¿Qué quieres que haga por ti? Así, con esta actitud, anda por la vida quien ama como Jesús, siempre ayudando a los demás. Jesús sabe estar junto a los más desvalidos. No hace falta que se lo pidan. Hace lo que puede por curar sus dolencias, liberar sus conciencias o contagiar su confianza en Dios. Se dedicaba a hacer gestos de bondad. Abraza a los niños de la calle. No quiere que nadie se sienta huérfano. Bendice a los enfermos. No quiere que se sientan olvidados por Dios. Acaricia la piel de los leprosos. No quiere que se vean excluidos. Así, son los gestos de quien ama como Jesús. Que por el camino hacen felices a los que se encuentran, a los más necesitados. Nosotros, si obedecemos los mandatos del Señor y llenos de fe e infinito amor, podemos pedirle que obre con misericordia sobre todos aquellos que sufren y que necesitan de Él, para que los libre de todo mal. El modo de vivir unidos a Jesús es por medio del amor. Pero un amor hecho obras, real y operante. Un amor de puras palabras o discursos bonitos es un amor platónico y vacío por dentro. Un amor de puros sentimientos superficiales, propósitos y buenas intenciones es falso, engañoso y estéril. No es real, es pura falsedad. Se necesita amar rotundamente, con hechos, con obras. El servicio a los más necesitados, la caridad y el amor, son el centro de toda la doctrina de Jesús. Jesús dice, Así que, todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la esencia de la ley y los profetas. En esto resume su enseñanza. Y no solo nos lo dijo con su predicación, sino que así nos los demostró con sus obras, siempre amando, sirviendo, curando, sanando, perdonando, acercando a los hombres a Dios, predicando el amor con sus palabras, y, sobre todo, con sus actitudes y comportamientos hacia todas las personas. El Señor Jesús pasó haciendo el bien. Hoy celebramos el último domingo, antes de las solemnidades de la Ascensión y Pentecostés, que cierran el tiempo de Pascua. Si a lo largo de estos domingos, Jesús resucitado, se nos ha manifestado como el buen pastor y la vid, a quien hay que estar unido como los armientos, hoy nos abre de par en par su corazón y derrama sobre nosotros su amor. Naturalmente, en su corazón solo encontramos amor, porque Dios es amor. Todo lo que ha hecho desde la creación hasta la redención es por amor. Todo lo que espera de nosotros como respuesta a su acción es amor. Por esto, sus palabras resuenan hoy, permanezcan en mi amor. El amor pide reciprocidad. Es como un diálogo que nos hace corresponder con un amor creciente a su amor primero. Jesús siempre tiene la iniciativa. Nos lo dice expresamente al afirmar, yo los he elegido. Y de nosotros depende la respuesta a tan grande amor. No podemos llegar a nuestro Padre Dios si no es por medio de Jesús. Y Jesús, al perdonarnos y salvarnos, cumpliendo nosotros sus mandatos, nos ha recuperado no solamente la amistad de antes, sino que nos acerca al amor total de Dios nuestro Creador. Hermanos míos, tratemos de ser como Cristo, pues Cristo se hizo hombre por nosotros, y por su inmenso amor, por ser nuestro hermano, por ser nuestro amigo, cargó con lo peor para darnos lo mejor, la salvación y la vida eterna. Jesús dijo, Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. El fruto verdadero es el amor, y amándose unos a otros, los verdaderos cristianos católicos imitan el amor de Jesús. Por eso Jesús dice, Como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Llenémonos del amor de Jesús, del amor que nos da vida, del amor que nos da alegría, del amor y la caridad que nos mueve a servir, de ese amor inmenso de Jesús, que nos lleva a nuestro amado Padre, Dios Todopoderoso, que nos da la vida eterna. Padre nuestro, ¿cómo podemos corresponder a tanto amor que nos das? ¿Cómo conservar en el corazón la alegría con la que colmas nuestra vida? Cumpliendo en todo tu voluntad, viviendo el mandamiento supremo del amor y de la caridad, y llenos de tu amor, viviremos sirviendo a los demás, a aquellos que necesitan de nosotros. Todo Poderosísimo Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de fe, llénanos de tu luz, llénanos de paz, otórganos salud, llénanos de fortaleza y de valor, y guíanos con el fuego de tu amor, para caminar sirviendo con amor a nuestros hermanos. Señor Jesús, gracias por enseñarnos a amar a nuestro prójimo como tú nos has amado. No permitas que nos alejemos de ti, antes bien, que tu amor inunde nuestras vidas, para que con nuestras obras, seamos dignos de merecer tu amistad y tu compañía. Santísima Virgen María, ayúdanos a permanecer en el amor de Jesús, y a crecer en el amor hacia los demás. Ayúdanos, Madre amorosa, a ser obedientes como tú, para que seamos gratos ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.